Entre las montañas la razón se ve, de alcanera espierre que levantó la raza, un canto al trabajo, baluarte de fe, se hervía en costura, jardín de esperanza, en dolores cruzando el oro ansiado, a famosos mineros por vivienda, que escogieron del río estrecho paso, y fundaron a San José de Amierda, que el trabajo revive nuestras vidas, la frisanta nos da perviente luz, con los hadas luchamos cada día, y en el alma agravada está la cruz. Entre las montañas la razón se ve, de alcanera espierre que levantó la raza, un canto al trabajo, baluarte de fe, se hervía en costura, jardín de esperanza, en tu suelo en costura sonreímos, con el sol y el tesor del manantial. Las montañas y el aire bendecidos, son los dones del cielo y nuestra paz, como un faro de luz y amor y gloria, protección de este pueblo singular, desde el Padre María no la memoria, dice ejemplo de virtud, un raud. Entre las montañas la razón se ve, de alcanera espierre que levantó la raza, un canto al trabajo, baluarte de fe, se hervía en costura, jardín de esperanza, donde olían las risas azar, de inmortal barro los primeros versos, recuerdo dulce, de infantil hogar, cantará siempre todo vivo pueblo, rica fuente, pródida cantera, de las flores y frutos lo mejor. Tus mujeres hermosas por lo quiero, nuestra patria encalanan de esplendor. Entre las montañas la razón se ve, de alcanera espierre que levantó una raza, un canto al trabajo, baluarte de fe, se hervía en costura, jardín de esperanza. Gracias.